Y la llamo un día, yo sin ti, ¿quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti, dejaría todo para ir a buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones, sí, porque yo sin ti viviría en la vida ¿Aló? Con alma rosa, por favor ¿De parte de quién? Es una amiga y es muy importante ¿Quién es? Es para ti, mamá ¿Pero quién es? No sé, atiende Salud ¿Eres tu alma rosa? Te habla emperatriz, Juli Mira, quiero verte mañana en tu casa Te conviene inspirarme porque es muy importante Para ti es muy importante ¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal? Mamá, ¿qué entiendes? Nada No me pregunten nada No me pregunten nada No me pregunten nada No me pregunten nada Ay, ¿qué te pasa? Que era ella, era esa mujer ¿Mamá? Eh bien, mamá Zélander, aquí va a ser otra chapa Es malo, mis camaradas no son pas arribés encore ¿Qué dijo? Que esta es tu habitación y que tus otras compañeras no han llegado aún ¿Qué debo de decir? Debes decir las gracias, Esther Tienes que decir Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá De rien Entonces, todo es pronto Hay plenty de servizos en el armoire Imagino que vous êtes fatigués De la dulce Que en ese armario hay toallas Y que ella supone que estamos cansadas Uf, dile que bastante Y que no fastidie Eso no se lo voy a decir, Esther Mamá Mademoiselle, c'est la contente Abre vuestra atención Muy bien Entonces, madame Vous pouvez dormir dans la chambre à côté Y quand vous vous réveillez Demandez après moi Je serai à la direction D'accord D'accord Bon, alors, bonne nuit, madame Bonne nuit, mademoiselle Bonne nuit, madame A tout à l'heure ¿Qué era todo eso? Que al fin podemos dormir, Esther Y que mañana temprano hablaremos con la hermana ¿Cuándo te vas? Mañana ¿Te imaginas si no le llego a tu tío justo? Allá me parece oírle la lengua No es mi tío ¿Está él? Sí, tú lo sabes Él no es nada mío No es familia Pero, 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 niña Por Dios, ¿qué estás diciendo? Tú lo sabes Que yo estoy aquí Porque haya molesto Haya estorbo Porque no soy hija de Alma Rosa Ay, Esther, por favor En mi vida he oído semejante disparate ¿Por qué me tienes que mentir? ¿Por qué me tienes que mentir? Tú trabajas con ese viejo Y lo sabes todo Saber, saber, saber ¿Por qué, muchacha? A lo mejor después, mami Doña, ponle la tranca Que tu papá viene tarde No, no Además viene María Me marcharon ayudadita Bueno Cualquier cosa Estoy en el cuarto Sí Punto, coronel No está adecuado No, no, no está adecuado Está preso ¿Te dirías entonces a... No, no, me dirijo nada Me dirijo aquí, no te vas Vas a hablar con mi hijo de defensa O si no lo sabías Ah, disculpe Vivito, por favor Se fue aquí ¿Puede, mamá? ¿Puede, mamá? Sí No te quiero, por favor Volé, chica Y encafora, mandó Que no me quería dejar irme ¿Quién es? ¿Quién es? María Ángel Mamá, ya te dije ¿Cómo estás, María Ángel? Bien, Belén Ay, me voy a llorar Mi amor, porque estoy muerta Tranquila Me voy en un ratico ¿Qué pasó? Mauricio ¿Qué? Se lo llevaron, María Ángel Está preso ¿Qué hizo, chica? Ay, María Ángel ¿Graciela, qué fue? Es... Es otro Como una persona que... Que nunca he conocido O un... Un ladrón ¿Mentira? Y no ahora Una cosa que pasó hoy Que tú dices, bueno, pasó hoy Se equivocaron No sé, lo confundieron María Ángel Siempre Siempre Desde hace años Nueve entradas a la policía, María Ángel Desde los 14 años ¿Mauricio? Fui a su casa Fui a su casa, ¿no? A verlo Porque todo estaba mal entre nosotros Habíamos tenido una pelea en la placita Y fui Entonces llegó la policía Y se lo llevaron Y yo me fui detrás, ¿no? Yo estaba ahí esperándolo Porque yo decía No, esto no puede ser Esto tiene que ser No sé, no, Dios mío Y entonces Mauricio Salió ahí de una oficina, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que se llama eso Que le ponían a la gente en las manos? ¿Cómo qué? Eso Que es como una cadena Para que no escape Esposas Esposas Y su esposa, ¿no? Y entonces Y él mismo me lo dijo Miren Yo no valgo Yo soy yo Graciela, chica Mariana, ¿qué hago? ¿Cómo que qué vas a hacer? ¿No verlo más, pues? ¿Qué más vas a hacer? María Ángel Más nada Si es así, más nada Si él te hizo eso, más nada ¿Y lo que me pasa? Graciela, tú no vas a ver a ese ladrón, ¿verdad? Esa es la palabra Ladrón Eso es Graciela Pasó por bien Y qué bueno que lo supiste ahora Esa es la cuenta que tienes que sacar Que lo supiste ahora Que aún estás a tiempo Y no, señor Tú y yo mañana vamos a la universidad Y nada, chica Todo se olvidó No pasó Además Tú eres muy bella y muy para arriba Para que vengan desgraciados A arruinarte la vida No, chica Hombres sobran No sé qué ser, María Ángel Nada Pa'lante ¿Qué más vas a hacer sino pa'lante? Ya otra cosa, amiga Tiene Párate que no ¿Tú eres barro? Señor ministro Ando buscando a tal comisario barro Para que me fuente esta grasa Señor ministro ¿Dónde está? Enselmo Lander Quiero verlo Te ruego que siempre me metí un escucho para darle la explicación de lo sucedido. Alejandro, no nos podemos ir. No nos podemos ir. Supongo que esto es un error de la ineficacia de un tal comisario. Señor Ministro, me puede escuchar un momento, por favor. Comandante, adelante. Sin duda que ha habido un error en el procedimiento contra el señor Corona, no existe ninguna acusación. Y estoy dispuesto a pedir disculpas si es necesario. Lo que pasa, señor Ministro, es que el señor Corona se encontraba en el domicilio del señor Anselmo Lander en el momento en que se produjo el allanamiento. Allanamiento no, un asalto a casa de una familia honorable. No da vergüenza. Había una orden judicial, señor Corona, y cuando hay una orden judicial no es un asalto. Señor Ministro, el señor Anselmo Lander está implicado en un delito y la policía mantiene la acusación. No, eso es una calumnia. Calumnia o no, eso lo decidirán los tribunales. Estamos hablando de un cargamiento de droga valorado en millones de dólares. Y eso no es una calumnia. Lo que puede ver es en la finca Los Geráneos, propiedad del señor Anselmo Lander. Conozco al señor Anselmo Lander desde hace años. Si apareció eso en la finca Los Geráneos, desde el sitio la motivación tiene que ser otra. Encontramos esto en la avioneta junto a la droga. Ahí aparece el nombre de Anselmo Lander y las ordenadas de vuelo para llegar desde la frontera hasta su finca. Usted sabe bien, señor Ministro, que nadie aterriza en una finca así como así, sin el consentimiento del propietario. Pero puede tratarse de alguna persona que trabaje en la finca. Eso es lo que estamos averiguando. Bueno, escuchadelo. Quiero ver a Anselmo Lander ahora mismo. Traiga acá, Anselmo Lander. Sí, tío. ¡Pues Dios, te loco! ¿Se le envió otro boquete a este mojiter? La verdad es que deberíamos cuidar esta casa. Tiene una puerta nueva allá atrás y no quiere ese lavamanos. ¿Qué fue, Emanuel? ¿Y a ti qué te pico? No, nada. Lo que pasa es que Emperatriz dijo que esto se parece a una cochinera y a lo mejor tiene razón. No es verdad. Nada de lo que ella diga es verdad. Por favor, no me da nombre, que es que no te voy a atravesar. Bueno. ¿Tú sabes cómo me esperaste? Sí, llamó a una cochinera a mi casa y tú te lo creíste. La que vive una cochinera es ella. ¿Por fin? Alejandro, ¿cómo esto es una masquera? Sí. Alejandro, hay que llamar al Marrosa y a las minas. Esto... Esto es insólito. Necesito salir a una misa de aquí, Alejandro. Contéstame a una sola pregunta. No tienes nada que ver en esto, ¿verdad? Alejandro. ¿Qué pasa, Emanuel? No tienes nada que ver en esto, ¿verdad? Alejandro, por favor. No, absolutamente nada. Está puro por mi esposa, por mis hijas, Alejandro. Está bien. ¿Te crees? ¿Te crees? No pude hacer nada, hermano, ¿sabes? Está difícil. Su nombre aparece el plan de muero de la dineta que hacía los sueños de Ángel. Y eso para la poesía es un inficio. Alejandro, ¿qué pasa? Pero... hablaré con quien tenga que hablar. Yo, Justo y yo nos vamos ahora. Tendrás noticias, mañana temprano. Esto es una carayada, Alejandro. Esto no tiene sentido. Don Gusto, mire, discúlpeme, yo estoy avergonzado de todo esto. Alejandro, tú tienes que creerme, por favor. Busquen al Mar Rosa. Pero no sentirme avergonzado. Nunca he deseado tanto algo en mi vida. ¿Qué será? Bueno, va a ver. A continuación, un extra del servicio informativo. El conocido empresario y hombre de negocios, Anselmo Lander, fue arrestado hace escasas horas en su domicilio. Fuentes extraoficiales aseguran que el señor Lander fue acusado de tráfico de drogas y lavado de dólares. Esta misma tarde, fue decomisado un importante al hijo de... valorado en más de dos millones y medio de dólares en la hacienda Los Geranios, propiedad del detenido Anselmo Lander. Manténganse en nuestra sintonía que seguiremos informando. ¿Anselmo Lander? Es número 12. Emperatriz. Noticias de la Univisión. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué fue? Ay, mamá, que yo me perdone por lo que estoy pensando. ¿Pero si te estás pensando? Está metida la mano. Ay, está metida la mano. Espérate. Ay, a memoria, por eso. Tío, vete a descansar. Tienes que dormir. Quisiera ver a Alma Rosa y Garbino. No te preocupes, yo me ocupo de eso. Cualquier cosa te aviso. Alejandro. Sí. Anselmo es inocente. Sí, tío, sí. 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 Don Gusto Corona. ¿Quieres hablar con usted? Don Leonidas. Para servirle de gusto. Como antes. Como siempre. ¿Qué haces aquí? Estoy enterado, Gusto. Sé lo que pasó y sé... por qué Anselmo Landera está preso. No me falles, Leonidas. No me falles. Tendré que hacer cancilla y una foto unir. Sí, muy buenas noches. Por favor, con el almirante Corona. No, el ministro no se encuentra en este momento. ¿Si le quiere dejar algún mensaje? Dígale que lo llamó a Beatriz. Bueno, ¿usted quiere dejarme su teléfono para que la llame cuando llegue? No. Solamente que yo lo llamé y que volveré a llamarlo. Gracias. Don Gusto, yo me había jurado no volver a verlo nunca más. A mí me votaron de la corporación Corona. De su corporación. Años de trabajo, años de dedicación, años de fidelidad y... y a mí me echaron como un perro. Leonidas, Leon... ¿Qué quieres decirme de Anselmo Landera? Estoy enterado que está preso porque le descubrieron lo del tráfico de drogas. Eso es una canallada. Así es, Don Gusto. Así mismo es una canallada que... que lleva ya muchos años. Lamentablemente, yo nunca tuve pruebas. ¿Qué quieres decirme? Que yo supe, Don Gusto. Sí, me consta los millones que le entraron a Anselmo Landera de un día para otro sin ninguna explicación. Y mire, yo vi movimientos raros. Que si cuentas privadas en Suiza, que si llamadas misteriosas, que si... Un momentico, Leonidas, disculpenme, pero esto es una conversación privada, personal, confidencial. Y bueno, el caso es que un día me dije, chico, ¿será que le está robando a Don Gusto? Y me dije, pero bueno, pero si ese es el tío de su esposa. Y me puse a averiguar. Y averigué a Don Gusto. Anselmo Landera utilizaba la Corporación Corona como su fachada para el lavado de dólares. Y yo sin prueba, Don Gusto. Yo sin prueba. Y un día, un día Anselmo Landera con mi descuido me descubrió. Y entonces, como él sabe que yo no soy un hombre de aceptar soborno, bueno, me quitó del camino, me tachó con una X. y me... y me echó. Don Gusto, yo lamento haberle dado esta noticia. Lo lamento de corazón. Pero bueno, yo sé muy bien que usted va a sacar a Anselmo Landera de la cárcel. Usted tiene poder como para hacerlo. sin embargo, ya usted sabe muy bien quién es él. Y yo, por mi parte, tengo mi conciencia tranquila. ¿Qué es lo que quieres? Nada. Yo no quiero nada, Augusto. Ni usted ni nadie me debe nada. Lo hice simplemente lo que quería hacer. Yo me lo debía. Buenas noches, Augusto. Leonida. Si todo lo que me has dicho es verdad, entonces tengo que pedirte perdón. Es la verdad, Augusto, pero usted no tiene por qué disculparse. Pedirte perdón. Con eso quiero decir que te necesito en mi empresa y a mi lado. Esos hombres, los policías, ¿están ahí todavía? Sí, señora. Pero no se preocupe. Ahora amanece. Usted sabe, llueve, pero escampa. ¿Le traigo algo más? No, gracias, Victoria. ¿Te puedes acostar? Sí, señora. ¿Namá se durmió? No, hija. Estoy despierta. Te sientes mal, ¿verdad? Peor. No, mi amor. Igual que tú. Ella está lena, costadita, abrazada y con el Oscar. Soñando con los angelitos. Ay, mamá, yo quisiera dormirme también y soñar con los angelitos y no despertar más. Nada es eterno, mi amor. Pronto esto pasará y lo recordaremos como una pesadilla. ¿Aló? Esther, ¿eres tú? ¿Cómo llegaste? Sí, aquí todas estamos bien. Cuéntame cómo es lindo, cómo en las postales. No, chica, vale, que vos estás llorando. Es que, es que se escucha rarísimo, es el teléfono. Sí, papá, ahí mamá está dormido. Es que aquí es de noche. Sí, yo sé que allá es sol, pero aquí es de noche. Pero mira, Esther, aquí todo está bello, está bello. ¿Qué? Sabes, tengo una noticia. Papá dijo que el mes que viene íbamos para Europa, Madrid, Sevilla, Roma, Venecia. Sí, y que allí nos íbamos a encontrar contigo. Sí, en Venecia. Me va a tener que cuidar, hermana, porque eso se ve pura agüita, hermana. Pura agüita. Y una foto mía que se dio aquí y juro que no quisiera. y una foto mía que se dio aquí. Y una foto mía que se dio aquí. Y una foto mía que se dio aquí. Bueno, mira, pero es que no es mi cumpleaños. No, 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 no. Ni el tuyo tampoco. Ah, no, menos, menos. Ni el de la independencia, ¿no? Ni el de los enamorados. ¿Se puede saber qué celebramos? Estamos celebrando una puerta grande, emperatriz. No, bebé, ya. Leónida. Mira tú. Y estamos celebrando que tenga un olorcito a presidente. Escúchale, pero qué olorcito más rico, mocho. Salud, por favor, enriquece a presentar, señora. Ah, rico despertarte, oh, bello. Gracias, gracias. Salud, también, saludo. Adiós, a ver. Como amaneció mi reina tan bella que amaneció, Dios mío, tan bella mi yulay. Me dice un fiebrecita. Vamos a calmarnos. Calmar, vamos a calmarnos. Vamos a comer empanaditas, vamos a comprarme un rejito. Me voy a marear. Me voy a marear, ¿sí? ¿Estás bien? Sí. Mira, mamá, yo tengo que hablar una cosa en serio, ¿sí? Yo quiero que me lloramos limpias, como debe ser. Conmigo. Yula y Josefina vayan a buscar a tu abuelita que está en la Bastián José. Sí. Gata, no te me vas. ¿Cómo viniste? Tu abuelita. O a pie es un oficio necesario, o que tú, gata, no te me vas. Benito, yo voy a dormir conmigo. Mira, ¿Sí? ¿Supiste lo de Anselmo? ¿Qué? ¡Porronas! ¡Anselmo! ¿Dónde está Anselmo? Hoy estará con nosotros. La policía está averiguando, ya sabes, formalidades. ¿Y el tío Augusto? En su casa. Alejandro, llévame a ver a Anselmo, por favor. Sí, sí, enseguida. Él te manda a decir que no tiene gusto. Que todo saldrá bien. Hubo un incidente en la finca. ¿Tú estabas ahí? Papá está bien, primo. Perfectamente. ¿Y Helenita dónde está? ¿Qué? ¡Ay, hola! ¿Cómo está? ¡Ay, no! ¡Ay, chico, me encanta! ¿Y me iba a comprar una de las costas de la deuda? ¿Puedo comprarlo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, chico, me encanta! ¿Los niños también un chico de la chica? ¡Ay, Rosita, traíme la comida, que yo estoy en el nombre! ¡Ay, pero sí que me encanta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te cuento un trono? ¡Ay, eso fue! Trabaja para acá, trabaja para allá, tienes que buscar aquí, tienes que buscar aquí, tienes que... ¡No, no se puede! ¡No, tan fuerte! ¡Ay, qué malo! Y mira, pero si ya tienes trabajo, aquí te puedes comprobar con esto, claro que... ¡Ay, no hay malo! ¡Ay, hola, preciosa! ¿Cómo está tu mamá? Ella va a salir, te voy a buscar a mi papá donde estemos, a ver. ¡Ah! ¿Y dónde se nos sacó dónde? Lo voy a ir a buscar, porque él viene hoy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey, señora! ¿Hace dónde se diría? La señora Lantier me está esperando. ¡Puede! Permítame la cédula, por favor. Vamos, Alejandro. Sí, cuando quieras. Yo quiero ir, mamá. Entrina. Mamá, yo quiero ir. Entrina es mejor que Esther. Tu mamá y yo iremos. Seguramente Anselmo viene de regreso. Yo quiero ir, yo quiero ver. Mejor después. Además, ese no es un lugar para una niña. Mamá, por favor. Tu mamá tiene razón. Bien, oí, bien de lo que. A tu padre no le gustará que lo veas a mí. Seguramente vendrá en camino. Pero él no hizo nada, Alejandro. Lo sé. Yo lo sé. Esta noche vamos a cenar en un sitio bien bello. Y nos olvidaremos de esta tontería. No se hablará de esta tontería nunca más. Esther llamó. Supongo que no le habrás dicho nada. No, no, nada. Le dije que todo estaba bien, que todo estaba bello. Ya, 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 ya. Se me va a poner fea. Alejandro. Ya, ya, mi vida, ya. ¿Sabes? Te tengo una sorpresa. Creo que la yegua parió. Después iremos a verla. Todo bien, prima, todo bien. Alejandro, no quisiera salir por la puerta principal. No quiero otro escándalo con los vecinos. Está bien. ¿No podríamos salir por detrás? Sí, le diré a la escolta. Entonces, esperamos atrás. Todo bello. Todo bello. Sí, prima. Endrina, mi amor, escúchame. Quiero que subas a tu cuarto y no salgas hasta que yo regrese. Mamá. Hazlo, por favor, Endrina. Sí, mamá. Señora. Victoria. Sí, señora. Vendrá. Esa mujer. ¿Quién, señora? Emperatriz Jurada. Ay, no, señora, no. Vendrá en cualquier momento. Así que, por favor, que entre al estudio de Anselmo y la espere allí. Pero, señora. Yo quiero discutirlo. Es así y se acabó. Haz lo que te digo. Señora, ¿usted se da cuenta de lo que está bien? Me doy cuenta que quiero terminar esto de una buena vez. Que quiero vivir mi vida de otra manera. Al precio que sea que quiero dar la cara. Así que, por favor. Haz lo que te digo, Victoria. Está bien, señora. Endrina está en su cuarto. Por favor, que no salga de allí. Vigílala, ¿sí? Como diga, señora. Pero, bueno, ¿qué fue? Te la vas a aprender de memoria. Obsérvame, mírame. Ya te dije que la señora Landir me espera. Llámala, ¿pueden? Un segundo, por favor. Bueno, voy a llevarla. Sí. Ay, claro, claro. Esa mujer. ¿Quién era? No. Si está, me vale, señora, me acompaña. La de la llamada. La del surto. La de esteo. Vino a hablar con la señora Landir. La señora dejó instrucciones. La de la velas. La de la velas. Desgraciada. Tú no eres ninguna María Gómez. Tú mentiste. Mira, servicio. La que te paga me espera. Así que búscala. Tú destrozaste el cuarto. Tú eres la que llama. La de la velas. Esa mujer, actriz, jurado. ¿Qué me da usted? Mañana mismo veré a tu papá. ¿Ya sabes todo? Sí. Y llamaré al ministro. No, vas a su casa. Está bien, Esther. Y le entregaré la carta. ¿Dónde la tienes? Aquí, niña. No me llames niña. ¿No ves que no soy ninguna niña? Mira. Señorita Lander. Así suena mejor. Señorita Lander. Bueno, vete que vas a perder al avión. Sí. Mira, gracias por todo. Y por favor, no me falles. Si me fallas, me voy a enterar, ¿ok? Y que nada más la vea Alejandro. Solo Alejandro. Está bien, Esther. Solo Alejandro. Estudia. Y pórtate bien. Vieja cuturra. Querido Alejandro. O Alejandro querido. Papá y mamá vienen ahora. En agosto. A Venecia. Donde hay barquitos en las calles. Vienen Drina también. Y Elena. ¿Por qué no vienes tú, primo? ¿Por qué no pides un permisito y vienes unos días? Total, no va a haber guerra, ni tiros. Dame esa alegría, primo. Ven a Venecia. ¿Nombre? Anselmo Lander. Nacionalidad. Venezolano. Domicilio. Lagunita contra el cruce. ¿Ya? Sí, sí. Lander, sí. Comisario, yo quiero saber si el ministro... Lander, tres marcos cajeron a noche en Colombia. Todos, todos prometidos con la gente del avioneta que apreció en su fin. Yo no tengo nada que ver en eso. Los tres confesaron, Lander, los tres dijeron su nombre. Uno de ellos llamó a su contacto. Eso no es posible. La fe, usted, 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 usted. Eso no es verdad, comisario. No será un nombre falso a la hora de entregar un cargamento valorado en dos millones y medio de dólares. ¿No se ha crecido una finca así como así, Lander? ¿A quién prende en el gallán? Eso es una trampa. Eso es una trampa. Dos millones y medio de dólares, Lander. ¿Qué clase de trampa es esa, Lander? Por favor, no me tome por estúpido. ¿Quién va a arriesgar dos millones y medio de dólares por hacer lo que era usted en una trampa? Sabe, yo no tengo antecedentes. Todo el mundo me conoce. Yo no estoy solo. Claro que está solo. El sol no tentó el dinero y dio el paso. Usted es la perfecta fachada, Lander. El presidente de la corporación Corona. ¿Qué bien, Lander, sabe? Pero el fallor de él. Nosotros estábamos planteando. Y estábamos allí. Pero yo no tengo nada que ver en esto. Mire, yo no tengo nada que ver en esto. El gozo de las dos. El gozo de las dos, Lander, el gozo de los gratis, ¿no? Mire, ¿me confíes? No se basura más. Usted tiene familia, tiene esposa, hijas. No se ha creer en una falsa esperanza. Nada, no asume. Porque, o sea, ni un ministro, ni un ministro, ni un ministro, ni un militar como Alejandro Magno Corona va a poner en entredicho su prestigio por un asunto que está claro y en el que está involucrado usted. No seronen. No, se ol Feedback ordenó, disfaga, disfaga, disfaga. No es daño, disfaga, disfaga. Jerez, tienes, tienes. Adiós, vujete, head. Adiós, vujete. Perdón. 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 Gracias por ver el video.